Música Muy buenos días, yo soy Alexandra, soy la autora de este canal y yo he decidido hacer un apartado adicional que se llama Me habéis pedido y me habéis pedido explicar que es esto un principio activo cómo hay que escoger, cómo hay que aplicar de hecho también para las chicas que compran los productos industriales yo os explicaré cómo hay que detectar principio activo en vuestro producto comprado básicamente os explicaré cómo hay que leer la etiqueta por supuesto habrán recetas, recomendaciones, algún otro secretito compartido y si os parece empezamos con el vídeo Música Entonces, ¿qué es esto un principio activo? Un principio activo es un producto que enriquece y potencia el efecto de nuestro crema, serum, gel, mascarilla, champú, etc. En todos estos productos están presentes puede ser ácido alurónico, jugo de aloe vera, coenzima, enzimas, ácidos, ácido salicílico, ácido láctico por cierto estos dos también sirven como regulador del pH y conservante por supuesto cerámide, salantaina, hay una amplia gama de los aceites esenciales normalmente estos son muy caros y se usan en productos de cosmética casera y hay una gran variedad de los extractos ¿Qué es esto extracto? Extracto, bueno la palabra habla de por sí extracto es una sustancia extraída de algo vegetal normalmente pues cortesas, semillas, raíces, hojas, ramas extraído de algo vegetal es una sustancia viva, rica en muchísimos efectos hay muchísima variedad de formas de extraer y de los extractos y de sus beneficios yo no me puedo acordar de todos porque es que son muchos y va a salir ahora mismo una pantalla con escritos pues para que podáis leer y ver y escoger vuestro principio activo ¿Qué es lo que se llama? pues por supuesto un tipo de topiel y estado de topiel es muy importante en vuestra edad cuando digo edad esto nos va a dar un poco la margen de proporción que tenemos que aplicar o que tiene que ser dedicado a los principios activos en una crema veréis, la crema está compuesta de agua y aceite con emulsión con emulsionante y hay un apartado que está dedicado a los principios activos cuanto más jóvenes este apartado muy pequeño pero con la edad este apartado se va aumentándose veréis, nuestro cuerpo tiene una gran virtud cuando le damos algo desde fuera muy fácil y mucho en abundante cantidad nuestro cuerpo detecta esto y deja de producir si damos mucho colágeno y elastina desde fuera con cremas y con potingas estas para beber el cuerpo detecta y deja de producir el mismo deja de esforzarse a producir estas sustancias ¿Qué hay que hacer a las chicas que compren las cremas industriales? pues fijarse en la etiqueta según la ley cada proveedor debe indicar todos los ingredientes que están presentes en nuestro producto sea crema, sérum, champú o la mascarilla de mayor proporción a menor proporción también según la ley proveedor tiene derecho a no declarar los ingredientes que son menores de 1% si el proveedor si el proveedor, productor de nuestro producto que compramos declara rico en vitamina C y tú lo mires en los ingredientes y ni siquiera lo ves esta vitamina C puede ser que está puesta pero está puesta menos de 1% si tú no ves este ingrediente en el último de la cola significa que es 1% no más hoy yo quiero dedicar el tiempo a los no, tres grandes principios activos que son jengibre, canela y resveratrol empezaremos por resveratrol resveratrol de una forma natural está presente en nuestro cuerpo pero con la edad vamos produciendo menos y más lento se puede sentizar pero hay que saber y dedicar mucho tiempo a esto hay que dedicar el tiempo a dieta a nuestra alimentación a nuestra postura corporal influye muchísimo y por supuesto el sistema cardiovascular capilar entiendo que no todo el mundo ni lo quiere hacer esto ni puede por su tiempo laboral y familiar yo no juzgo a nadie no pasa nada pero si notáis los primeros signos de envejecimiento prestar muchísima atención a este gran principio activo resveratrol si tú haces tu propia cosmética puedes adquirir un extracto que se llama resveratrol tal cual ¿dónde se puede comprar? pues tú puedes poner en el buscador del google resveratrol comprar y el google te lo va a indicar donde tú puedes comprar según el país donde estás si tú estás aquí en Europa yo te recomiendo pasar por la página de Arromazon link de este producto yo voy a dar bajo este vídeo recomiendo usar este producto cuando estáis empezando los primeros signos de envejecimiento que es más o menos 35-38 años digo esta edad más o menos es cuando yo empecé a notar la edad es muy orientativa más o menos es para saber detectar donde estamos yo entiendo que según tu forma de vida y donde tú vives primeros signos de envejecimiento pueden venir antes o más tarde pues cuando lo notas los primeros signos de envejecimiento ya puedes empezar a aplicar este producto resveratrol también de una forma natural está presente en uva y en vino tinto este año yo me fui de vacaciones y yo no vi un remedio muy francés muy uh la la están usando las chicas del sur de Francia y están muy contentos con los resultados ellos dilúen una porción de vino tinto casero con tres porciones de agua destilada y con esta agua están limpiando su cara están refrescando su cara también están haciendo los cubitos de hielo con este líquido con vino diluido y en el día cuando hace mucha calor pues están refrescando con estos cubitos de hielo yo lo he probado sensaciones son espectaculares me han encantado pues comparto este remedio francés con vosotras chicas con cuperosis por favor no lo hacéis no lo hagáis el hielo vosotros no lo podéis hacer esto no podéis aplicar en vuestra cara ni algo muy frío ni algo muy caliente vino sí hielo no pasamos a otros dos grandes principios activos que nos han quedado es jengibre y canela son grandes oleidados por tanto ahora mismo vamos a devolver la justicia a estos grandes principios activos en mi botiquín de Bilesam están presentes de varias formas están presentes como aceites esenciales extractos extractos CO2 tónicos más bien hidralatos y yo también estoy haciendo mi propia tintura y macerado y hoy la receta va dedicada a una tintura natural con jengibre y canela para esto vamos a necesitar raíz de jengibre y palitos de canela polvo de canela no lo vamos a usar y vamos a necesitar alcohol yo recomiendo o vodka o orujo ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar raíz de canela a láminas fines ponemos dentro de nuestro envase aplicamos allí alcohol tapamos y dejamos en reposo para dos tres semanas pero de vez en cuando vamos a removiendo nuestro potito para que se mueven todas las moléculas vamos a dejar en lugar fresco oscuro y seco lo mismo haremos con la canela pasadas dos tres semanas vamos a filtrar nuestro producto y ya está listo sonido de canela no nada pero lo mismo sonido de canela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando tenemos pies y manos muy fríos, también son grandes principios activos para poder usar dentro, cuando estamos resfriados en catarramos, mezclando con té caliente o con alguna infusión de hierbas. Gracias por ver el video. Y las chicas con paredes capilares muy débiles no lo pueden usar. Enseguida ya lo vas a notar muy fuerte hormigue, incluso dolor. No recomiendo. Chicas con copirosis tienen que usar productos muy suaves, muy neutrales. De hecho, por si te interesa, puedo hacer un video sobre el copirosis, pero para esto me tienes que avisar, me tienes que dejar una nota bajo este video. Bien, continuamos. Pues aceite esencial, cualquier aceite esencial no se puede poner directo en tu piel. Hay que diluir con un aceite base o con una crema base. Crema base es una crema que está hecha solo con agua y un aceite base emulsionante. No lleva ningún principio activo. Y aceites bases son aceites como jojoba, pepita de uva, macadamia y albaricoque. Son suaves, son muy neutrales, no dan ningún efecto adicional y se puede usar en las mezclas con los aceites esenciales que elevan propiedades, por ejemplo, de activar flujo sanguíneo, como estos jengibre y canela. Todo lo que activa el flujo sanguíneo es un gran antienvejecimiento, gran antiarrugas, gran anticaídas y un gran regenerador de nuestra piel. Todo lo que activa nuestro flujo sanguíneo. Si tú quieres hacer una mezcla de los aceites para el cuerpo, te recomiendo aplicar los aceites esenciales de canela y jengibre en proporción de 0,7 hasta 2-3%. Si tú estás haciendo una mezcla para la cara, te recomiendo hacer una mezcla en 15 mililitros, no hace falta más, y aplicar una o dos gotas. Incluso con canela yo creo que con una gota es suficiente. Una vez me equivoqué con la proporción y lo puse tres gotas de canela en un serum y da una sensación muy desagradable, activa muchísimo el flujo sanguíneo. Enseguida la cara se pone muy muy roja y durante mucho tiempo da un hormigueo muy fuerte, incluso dolor. Es muy desagradable. Por lo tanto, con canela y jengibre para la cara hay que tener mucho cuidado y ir muy espacito, poner una gota. Si lo veis que, bueno, me parece que no me da mucho efecto, pues poner un poquito más. Realmente son muy fuertes, son muy potentes y hay que tener muchísimo cuidado. Canela y jengibre activan el flujo sanguíneo y esto va muy bien para articulaciones, dolores musculares. Si tenemos celulitis, por si estamos encatarados, si tenemos caída del pelo, si tenemos unas arrugas pronunciadas, reactiva muchísimo, regenera nuestra piel, gran anticaídas. Hoy os quiero dejar solo con tintura y por si queréis alguna cosa adicional, por favor avisarme. Chicas, para hoy ya está todo. No os quiero agobiar demasiado. Espero que os haya gustado y haya servido. Espero que vais a poder aplicar estos remedios en vuestros cuidados de belleza y salud. Para hoy ya está todo. Nos veremos en el próximo vídeo aquí, en Mejor Canal Femenino. Y yo os deseo un muy buen día y mucha salud. Hasta el próximo. ¡Chao!